¡Dale, Maripino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mango! ¡Ay, qué bonita canción! ¡Bienvenido! Bueno, ya saben que todos los lunes les tenemos preparado un programón. Y hoy no va a ser menos, porque lo que vamos a vivir aquí esta noche... Miren, es que no sé ni describirlo. Aunque antes les quiero recibir como ustedes se merecen y como a mí me gusta. Muy buenas noches. Maravilloso y maravillosa que esta noche tenemos público por todos lados. En vivo, en directo, en la pantalla, en todos sitios. ¡Qué bueno! Bueno, hoy empiezo lanzándoles una reflexión. ¿Ustedes se han parado a pensar cuántas cosas dice una mirada? En ellas se refleja, por ejemplo, el amor, la amistad o incluso la bondad. Pero por desgracia también existen aquellas que hacen muchísimo daño. Miradas que juzgan y que discriminan a quienes, por ejemplo, tienen un físico que se sale de lo mal llamado normal. Por eso en el programa de esta noche de Gente Maravillosa nos hemos propuesto acabar con todas esas malas miradas. Y para ello vamos a contar con una cámara oculta que es espectacular, donde los canarios y las canarias nos han demostrado una vez más que son capaces de mirar más allá del físico, que son capaces de tener una mirada maravillosa. Vean un adelanto. ¡Ay, mía, chacha, mira! ¡Ay, mira, mira tú! Mira, pero mira a esa chica que no sé qué le pasa en la cara. ¡Madre mía! ¡Chiquito susto! Yo que nunca he visto una cosa igual. ¡Ay, no, pero es que me preocupa porque va a venir ahora mi nieta! Se va a llevar un susto horroroso, que es una niña muy sensible. Mira, perdona, ¿tú le estás limpiando esta mesita a esa chica que ha ido al baño? Mira, tú no la podrías poner en otro sitio. Le dices que la mesita está reservada y me la pones por ahí para el fondo, para que la niña no le vea la cara, porque es que de verdad que me la traumatizo. Mira, perdona, esta mesa la teníamos reservada para unas amigas que iban a venir. Eso no es cierto, mi niña. Eso no es cierto. ¿Y por qué no se siente usted entonces en otra mesita? Que yo no quiero causar ningún problema. No, es que no hay ningún problema, usted no le dio ningún problema. Mira, es lo que estamos pensando para que todo el mundo esté de acuerdo, que ustedes, que son los incómodos, o usted, se pueden poner allí y no tienen problema. Yo no me puedo oír. Y ella tampoco. Por favor, lo que está diciendo es muy grave, ¿eh? Ay, pero... Eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Pero si simplemente... ¿Cómo que por qué? Porque es un ser humano. Que mi nieta se puede impresionar. Pues se va usted. Esa señora está con unas actitudes que es incorrectas y le faltó respeto a la muchacha. Y ahora me está faltando respeto también a mí, me está incomodando. Yo lo más que voy a hacer es llamar al encargado. Pues el encargado lo va a la policía. Les juro, les juro que es que estas cosas me llevan los demonios. Pero bueno, menos mal que ahora vieron a una persona con una mirada que es preciosa. Ustedes seguro que ya la reconocieron en la cámara oculta, porque sí, el del vídeo era nuestro queridísimo Edwin Rivera. Él fue protagonista de una de nuestras cámaras ocultas y sí, lo vamos a tener aquí esta noche en el programa. Como padrino y como persona maravillosa. Un dos por uno, lo que llamamos nosotros. Todos hemos bailado con este tío sus canciones hasta no poder más. Yo me atrevo a decir que es el mejor cantante de merengue del mundo. Y su tema... Bueno, por favor. ¡Quema, quema, quema! ¿Quién no conoce eso? Se ha convertido en un símbolo de fiesta y de buen rollo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Edwin Rivera. Y perdón, porque el quema, quema no lo hago yo. No tengo yo sesuín, pero bueno. Buenas noches, bien hallado, bienvenido. Buenas noches. Bueno, que eres un tío el que quiere un montón. ¿Qué te voy a decir yo? Nosotros te quebramos mucho también. Ay, muchísimas gracias. Yo estaba haciendo antes un cálculo, yo creo que hace como 15 años que nos conocemos. Más. Más. No, porque yo no tengo tanta edad. Imposible. Sí, más. No creo. Bueno. Bueno, tú estás igualita, yo no. Ay, no te creas, no te creas que no, no. Yo estoy casi seguro que... No, pero sí, sí, muchos años. 2005, 2006, fácil. Sí, 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 sí. En carnaval, bueno, en conciertos. Tú eres, me atrevo a decir que eres uno de los artistas más queridos por los canarios. Pero es que además tú mismo te consideras canario. Yo me siento muy, muy, muy identificado con Canarias. Muy, muy identificado porque me ha dado, me ha dado muchos momentos muy especiales. Lo sé. Muy especiales. Este, tengo amistades muy, uf. Muy buenas. Lo sé. Me voy a pensar en eso y... Lo sé, lo sé, lo sé. La verdad que muchos gratos momentos. Con gente bien especial que tengo aquí. Amigos que son familia. Y lo que más te gusta de vivir en Canarias es que... Yo creo que es fácil vivir en Canarias. Es muy fácil vivir en Canarias. Porque todo está rico, todo está bueno, se come bien, la gente es muy buena. Sí, se come bien, la gente es muy especial, muy especial. Pero hay algo en concreto que te tire, además de la familia. Bueno, bueno, a mí me... ¿Qué te enganchó? Este, bueno... Su amor. Su amor. Y más nada, me siento en casa. Me siento en casa. Lo sé. No sé. Es que nosotros te sentimos como si fueras canario, sinceramente te lo digo. O sea, para mí eres un canario más. Bueno, a un artista como tú, Edwin, no se le puede traer un plato de televisión y que no tenga público. Porque eso es una cosa que esto no va con nosotros. Aquí tenemos unos poquitos, pero hacen falta más. Aquí, mira, no está mal la cosa, pero... A ti te hace falta una marabunta buena. ¿Tú quieres que le demos la bienvenida a nuestro público de gente maravillosa? Yo creo que te va a encantar, ¿sí? Claro. Bueno, pues mira la pantalla. Disfruta, porque tengo una sorpresita para ti. Las sorpresitas aquí son buenas. Bienvenido al público de gente maravillosa. Muy buenas noches. A ver, vamos por partes. Vamos por partes porque ya te veo. Ay, Dios mío, espérate. Tú no te preocupes que yo tengo solución para esto también. Espérate. Espérate. Edwin Rivera, estás emocionado. Yo me saco los pañuelos de la manga. Tengo una cajita aquí detrás por si acaso. Mira, empezamos el programa y ya estamos así, pero son lágrimas de alegría, ¿verdad? Juan. ¿A quién ves? A toda mi familia. Cuéntame, cuéntame. ¿Quiénes son? Porque yo no los conozco. Ahí está mi... ¿Mi quién? Mi segunda madre. ¿Quién es? Con Michelle, la madre de mis hijas. Ay, muy buena. Aliana, mi hija. ¿Y arriba de Michelle? A la Andrea. ¿Y quién es Andrea? Mi hija menor. Mi Gaby, mi macho. ¡Ay, tu macho! Buena. ¿Y a la derecha del macho? A la derecha de mi macho. ¿Dónde está Ito? Andrea. ¿Ito? ¿Ito dónde está? Novia Ito. Mira, estaba Oscar ahí. Deja ponerme los lentes. Póntelo, póntelo. Y si tenemos que acercarnos a la pantalla. A ver, Ito, levanta la mano, Ito. Ahí está. Ahí, míralo ahí. Mira quiénes están ahí, con la camiseta que me quema. La camiseta que me quema. Bueno, tú, yo creo que tenemos al bruto de tu familia, que se quieren conectar esta noche, que están en Puerto Rico. ¡Bah, los primos! ¡Ay, mira, ahí está Reina! Mira, tenemos que darle para adelante al programa porque se nos echa el tiempo encima. Mira, yo espero que esas lágrimas sean de emoción, que sean de buen rollo para empezar con buen pie el programa y que lo disfrutes. ¿Vale? Que te tenemos que dar las gracias porque, mira, esa cámara es toda tuya. Tienes que dar paso a la cabecera y luego nos sentamos y enredamos un rato más. Presenta el programa como te dé la gana. Bueno, yo solamente pienso y creo que nosotros tenemos que ser como niños. Los niños no te miran por color ni te miran si eres flaco o eres gordo. El niño te ve, tu interior, tu corazón. Nosotros tenemos que tener una mirada siempre sin malicia, sin maldad, una mirada maravillosa. Así que hoy estamos en Gente Maravillosa. Ven a conocer a toda esta gente maravillosa Gente cercana, apasionada, nuestras historias Desde tu casa con tu familia... Lo de la pantalla es hipnótico y yo te entiendo. Por eso te sentamos al revés. O sea que yo estos últimos dos años he estado más acá que allá. Lo sé, lo sé. Entonces pues yo siempre he sido muy familiar. Entonces pues yo, esta es una etapa de mi vida en la cual pues yo me he desprendido más de allá para estar más acá y pues para mí... El que seas tan familiar es lo que te hace un tío tan grande. El que seas tan humano, tan cercano es lo que te hace un gran artista también. Cuando estoy actuando, ese es el momento del artista. Yo cuando salgo de mi escenario, soy chiri. Sí, pero es que tú llevas 25 años en los escenarios de Canarias. Aquí hay 25 años. Es que es una barbaridad. Entre los 18 años, músico. ¿Y es diferente el público de aquí al allá? Es muy parecido. Puerto Rico y Canarias se parecen mucho. Muchos somos muy calurosos. Nosotros somos una herencia de Canarias. Sí. ¿Me entiendes? Nosotros somos muy, 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 muy patriotas como es el Canario. Somos españoles, pero somos canarios. ¿Me entiendes? Yo sé que Canarias es tu casa, que tú te sientes estupendamente aquí, pero Canarias, ¿qué ha supuesto para tu carrera, Edwin? Canarias ha sido... Fue el punto más alto en mi carrera. Porque de Canarias fue que me llevó a hacer programas importantes como en televisión, en diferentes programas de televisión importantes. Me llevó a Europa, me abrió las puertas a Europa y las cosas que pasaron aquí repercutieron nuevamente para lo que es Sudamérica y Puerto Rico nuevamente. Muchas personas no pensaban, al igual que yo hay muchos colegas, porque Canarias y Puerto Rico nos queremos mucho. Yo en Puerto Rico no he estado nunca, yo, bueno... Allá tienes casa. No te vi... Allá tienes casa. Nunca te he visto ningún concierto allí, pero sí que te he visto aquí en Canarias muchas veces en conciertos. Tú no te imaginas la cantidad de conciertos que he ido donde has actuado. Muchísimo. Y de aquí a esta noche tú no te vas sin cantar algo. Imposible, porque están todos deseando escucharte. Lo decían, pero va a cantar, pero va a cantar, pero va a cantar o solo viene para que le hagas una entrevista. Y le dije, no, no, algo nos cantas, ¿no? Cantamos, claro que sí. Qué bueno. Bueno, pues si me pongo a pensar en tu música, Edwin, estoy pensando y se me vienen 500 canciones a la cabeza y todos son temazos, son muy buenas canciones que reconocemos. Pero hay una canción que no me sacó de la cabeza que es tu último tema, que lo estuve escuchando antes de entrar. Es un temazo de Juan Gabriel que tú versionas y que suena. Son de esas canciones que la pones, la escuchas una vez y ya está. Se te queda en la cabeza. Se te queda en la cabeza. Eso es lo grande de una canción. Sí. Es algo... Siempre me ha gustado cantar canciones al amor, al desamor. Canciones obviamente de alegría, porque nosotros tenemos una encomienda como artistas, es llevar un mensaje de alegría. Llevar alegría a la gente. Una fiesta sin música no es fiesta. No es fiesta. Entonces pues, aparte de siempre llevar letras que sean positivas, letras que tengan un buen contenido, algo que se le quede a la gente en la cabeza, en la mente. Y sabes que hay una cosa muy buena, que como te conozco desde hace tantos años y tenemos tanta gente en común, los músicos hablan muy bien de ti. Yo no... Han habido momentos como seres humanos que a veces nos creemos, pero llega un momento que te das cuenta, la madurez, te dice no, 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 no. No te olvides de dónde vienes. Y los músicos, yo los respeto mucho, los cuido mucho, porque sin ellos... Y si esto es lo mismo en la cámara oculta, Edwin, es que esa es la cosa, que eso como persona eres un tipo muy grande, con los músicos, con tu familia, y en la cámara oculta lo que haces es demostrar el corazón que tienes. Tuviste una reacción que fue espectacular, que nos impresionó mucho. No quiero tampoco adelantar mucho, pero dime por qué saltaste. Fue complicado porque yo soy una persona que no me gustan las injusticias, no me gustan las injusticias. Yo creo en que todos somos iguales. Yo de pequeño nos pasa mucho. Todos sufrimos en algún momento de algún tipo de bullying. Es muy generoso lo que vas a contar, quiero que lo sepas. Algún tipo de bullying y yo, pues, yo sufrí bullying de pequeño, porque yo, pues, era un pibe con sobrepeso y, pues, me molestaron hasta que tuve 13 años y me puse flaco y bello y hermoso. Y nada, pues, yo, pues, lo viví. ¿Pero cómo te marcó esa experiencia? Me marcó porque me dio muchos complejos. ¿Qué edad tenías? Yo tuve muchos complejos, yo desde mis 9, 10 años hasta mis 12 años y algo, 12 años y medio. Entonces, pues, cuando tú lo sufres y tú lo vives, pues, tú sabes, sabes lo que esas personas están pasando. ¿Y qué te ayudó a superar ese bullying? Pues, fíjate, creo que después uno va madurando y se va dando cuenta que es inmadurez. Y, inclusive, después con el tiempo eran mis mejores amigos. Y como si nada hubiese pasado. Esta noche nuestro mensaje es que hay que mirar más allá del físico, que hay que mirar más allá de la piel y quedarse con el corazón, con la personalidad de la gente, con lo que está dentro, que es lo verdaderamente importante. Eso es en lo que vamos a insistir mucho esta noche. Claro, y yo creo en eso. Sí, nosotros creemos también en eso y creíamos que había que hacer una cámara oculta sobre este tema y hablar mucho sobre esto, porque está claro que nuestro aspecto es una cosa que no nos define y de esto mi querido Edwin Rivera sabe muchísimo. Si no, miren un adelanto de su reacción en la cámara oculta. Mira, que te va a encantar. Ay, niña, chacha, mira. Ay, mira, mira tú. Mira, pero mira a esa chica que no sé qué le pasa en la cara. Madre mía. Chiquito susto. Yo que nunca he visto una cosa igual. Ay, no, pero es que me preocupa, porque va a venir ahora mi nieta. Se va a llevar un susto horroroso, que es una niña muy sensible. Mira, perdona, ¿a ti no te importaría sentarte un poquito más allá para que podamos coger las dos mesas? ¿Y por qué no se siente usted entonces en otra vez? Es que yo no quiero causar ningún problema. No, es que no hay ningún problema, usted no le dio ningún problema. Vete con nosotros para acá. Vente con nosotros para acá. Tampoco es para tomárselo así, oiga. Vente, vente, vente. Esa señora está con unas actitudes que es incorrectas y le faltó respeto a la muchacha. Y ahora me está faltando respeto a mí, me está incomodando. Yo lo más que voy a hacer es llamar al encargado. Pues el encargado lado de la policía. Ay, Rivera. Bueno, yo estoy deseando que vean todos la cámara al completo porque les juro que es espectacular. Para mí es de las mejores que hemos hecho. Aunque va espectacular, nuestra siguiente invitada. Es una mujer única que se ha pasado la vida trabajando para dar visibilidad a las enfermedades raras. Y también para acabar con la discriminación que sufren muchos por su físico. Vamos a recibir con una ovación a Fide Mirón. Adelante, Fide, que tiene una gana de ardua, perdón. Muy buena, el escalón. Siempre digo, cuidado con el escalón. ¿Te acuerdas al personaje aquel de Ángel Garó? Que decía, cuidado con el escalón, mamá. Fide, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, usted no se ven desde la cámara oculta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no lo habíamos visto. No. Bueno, aquí tener a Ego y delante, ¿qué? Impone, impone. Hombre que se impone. Impone todo. Sí, sí, sí. Y además es un tipo que está más guapo con los años. De verdad. Es Vite, tiene una mirada maravillosa. Yo siempre, yo maravilloso. Tiene una mirada maravillosa. Todo maravilloso. Una piel muy bonita y luego el canto que tiene, que es una barbaridad. Bueno, señora. ¿Qué tal? Esta noche nos queremos centrar en las miradas. Y tú, por desgracia, tú eres una experta en eso de las miradas, ¿verdad? Porque tú te has tenido que enfrentar a miradas desagradables. ¿Estas miradas a ti cómo te afectan? Bueno, realmente pues te acostumbras, ¿no? Tu crecimiento va con miradas y tienes que saber qué miradas quieres captar y qué miradas de alguna manera, bueno, pues te tienes que quedar, ¿no? Y es verdad que soy consciente de que soy diferente, que mi aspecto pues captan miradas y lo que tratamos evidentemente trato, que me afecte lo mínimo. Pero bueno, pues soy consciente. Lo importante, como yo siempre digo, no es que te miren, sino que realmente te vean y te conozcan. Eso es, muy bien. Así que bueno, pues... Ya me la apunto, ya te la voy a robar. Tú sufres una enfermedad rara que padecen, si no me equivoco, unas 250 personas en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Cuéntame. Bueno, es una enfermedad muy poco... Llamamos enfermedad rara, pero realmente es una enfermedad ultra rara, ¿no? Porque la incidencia es aún menor de una enfermedad rara. Y realmente, bueno, pues para poner en contexto y para poner un poco al público, ¿no? Yo nací... Era una niña aparentemente sana, con mi rostro, mis manos... Y bueno, es una enfermedad donde lleva una acumulación de porfiria, que se llama de porfirina, donde te afecta al tejido. En este caso, bueno, es en el tejido, en las manos, en el rostro, sobre todo. Y bueno, pues es donde empiezan a aparecer heridas y esas heridas, pues lleva al final una mutilación, ¿no? Un cambio totalmente de tu aspecto. Es una enfermedad tremendamente dura y te tienes que enfrentar a muchísimos obstáculos y sobre todo, bueno, pues... Hombre, dura, sí, claro, pero sobre todo dolorosa. Dolorosa. Porque duele esa enfermedad. Claro, yo he perdido... El dolor físico es brutal. Claro, yo he perdido mi rostro y mis manos a base de dolor. No hay tratamiento. Y no hay tratamiento. Yo no tengo ningún tratamiento. Claro. Piensa que he perdido las manos y mis rasgos faciales a base de dolor. Dolor, dolor, dolor. Qué horror. ¿Qué duele más? ¿Ese dolor o el que la gente te mire de una manera... Bueno... No maravillosa, ¿no? Claro, el dolor duele mucho. El dolor es un... La verdad es que yo siempre lo digo, no se puede calcular cómo duele, pero el dolor físico es muy doloroso. Pero también el dolor emocional, el dolor de mirada, de injusticias, va creando también cicatrices, ¿no? Va creando cicatrices que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Yo leyendo tu historia, Fide, una de las cosas que leí fue que hay gente... O sea, que una vez te pasó una cosa. O sea, una persona no se quiso sentar contigo en un tren por tu imagen, vamos, por tu aspecto. ¿Eso pasó? Eso pasó, eso suele pasar y por eso es el desconocimiento tan grande que existe, ¿no? Y el impacto. Y yo soy consciente de ello. Yo realmente soy consciente y nunca voy a juzgar. Evidentemente lo que sí que voy a juzgar son los ataques. O cualquier lugar donde no me traten como una persona. Es que en ese sentido, sí. Pero evidentemente, es verdad. Lo que pasa es que yo soy de darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a todo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo... ¿Cómo se le da la vuelta a esto? Pues ¿cómo se le da la vuelta? Por ejemplo, la persona esa que no se quiso sentar a mi lado, pues que yo iba manchurosa y pude dejar mi bolso allí. Me íbamos pegado. Cuando la gente va toda pegada, pues yo iba... No, te tienes que acostumbrar. Y tienes que tener mucho estómago y mucho corazón. Y tienes que saber que es difícil. Mira, voy a contar una cosa que no he contado hasta el momento y voy a ser rápida y breve y muy ligera. ¿Me estás dando una cachetada en realidad esta noche? Bueno, yo creo que a muchos nos estás dando una cachetada en realidad. Hace unos meses me tuve una parálisis facial. Me tocó un nervio del oído, se me inflamó y este ojo se me quedó paralizado. Este lado de la cara se me paralizó. Estuve semanas sin hacer los programas, por eso Edu Llanes hacía los programas y bueno, tuve que parar también en otra clave y tal. Y bueno, sufrí un drama en mi casa que no te puedes ni imaginar. Porque al final me dedico a la tele, porque vivo de esto, porque pensé que ya no volvería a trabajar, que me iba a quedar desfigurada. Un ojo se me había quedado abierto y la boca se me había quedado torcida. O sea, no podía comer, casi que me bababa. Y eso fue, estuve así muy poco tiempo, porque estuve así como un mes y medio. Llegué a las campanadas de fin de año y he podido hacer los carnavales y he podido seguir trabajando. Pero el físico está sobrevalorado. Yo creo que la gente me hubiera, me seguiría queriendo si yo tuviera una parálisis facial. Yo creo que sí. Yo creo que la gente me quiere porque me quiere, no porque esté más guapa, más fea, porque un día tenga el pelo de una manera o de otra. O sea, sigo siendo yo. El mensaje de esta noche es que lo grande es lo que tienes dentro, no lo que tienes fuera. Pero entiendo que hay que aprender a mirar más allá del físico. Y que si me hubiera quedado con la cara un poco torcida, no hubiera pasado nada. Que sé que ustedes hubieran estado ahí para quererme y para ayudarme. Así que, en fin, que la vida es esta. No, la verdad es que... Que somos algo más que una cara bonita y que un cuerpo y que tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y a no ser tan tontos y mirar solo lo de fuera. Es importante, es importante. Pero es verdad que te cierra muchas puertas también. El hecho de no tener, bueno, pues un rostro, de alguna manera, es que no sé qué decir, normal. Es verdad que... Y lo que se suele decir normativo. Te cierra puertas y oportunidades. Y eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Es decir, de verdad que conozcan a las personas, que nos conozcan, que conozcamos. Y sobre todo, bueno, pues que alrededor de esa persona también hay familias que sufren. Por eso te decía que es complicado, es complicado. Y a pesar de todo lo que has pasado, Fide, también has dedicado tu vida y dedicas tu vida a ayudar a otras personas que lo están pasando mal. ¿Tú eres vicepresidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras? Sí. ¿Tú de dónde sacas la fuerza para ayudar a tanta gente? Porque digo, esta mujer con lo de ella tendrá bastante, pero no, ya te gusta la guerra, ¿no? Te gusta la caña. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, que creo que mi misión de vida, sobre todo, o mi propósito, es ese camino tan oscuro que yo me he encontrado o que me voy encontrando, que los que vengan detrás lo tengan mucho más fácil. Claro que sí. ¿Y hay esperanza para tu enfermedad, Fide? Pues hay una línea de investigación muy importante ahora y estoy muy, muy ilusionada porque vamos a empezar con un ensayo clínico con pacientes y eso nos abre una puerta increíble. Entonces, para los que las personas, los niños que debuten con la enfermedad van a tener otra esperanza. Y bueno, eso es lo que más me ilusiona, ¿no? Yo tengo la carta que la guardo con un cariño especial, la carta de un abuelo, de uno de los niños que, bueno, pues encontré en el camino y dándome las gracias y felicitándome y dándome, bueno, que su vida ha cambiado, ¿no? El de su nieto por toda la lucha y eso es lo que te dice, pues hay que tirar para adelante. Aunque te peguen muchas tortas. Estoy rodeada. De verdad que el programa de esta noche lo estamos esperando como agua de mayo, como se suele decir. Tenía un montón de ganas de conocerte. Y dicen que vamos a ver ya la cámara oculta. ¿A ustedes les parece? ¿Dónde miro? ¿Para aquí o para allí? Es que yo me encuentro más mona en la otra cámara. ¿Tú quieres verte, Fides? Bueno, vamos. ¿No te queda otra? Así que tienes que decir que sí. Venga, me pongo de pie y vamos a presentarla. Venga, voy para allá. Todo el mundo quieto, quieto, quieto. ¡Quema, quema, quema! Todo el mundo abajo. Bueno, ya la han escuchado. Las miradas duelen. Por eso es muy importante educarlas. Sobre todo las de los más pequeñitos. A ellos hay que enseñarles que el aspecto físico es solo un envoltorio. Y que lo realmente importante es cómo somos por dentro, lo que está aquí. Y eso lo saben bien los maravillosos de nuestra cámara oculta de esta noche. Que no van a permitir que se discrimine a nadie, y menos por su imagen. ¿Saltará Edwin Rivera en esta primera cámara oculta? Tendrán que verla hasta el final. Disfrútenla. Vamos a basar esta cámara oculta en la historia de Fide Mirón. Fide tiene una enfermedad rara que ha ido cambiando su aspecto con los años. Y aunque intenta pasar desapercibida, está acostumbrada a ser el foco de todas las miradas. Y algún que otro comentario inoportuno únicamente por su físico. Son situaciones incómodas que intenta evitar en su día a día. Fide quiere colaborar con gente maravillosa para hacer visible la discriminación que padecen muchas personas por no tener un físico normativo y denunciar también el rechazo que sufren por su aspecto físico. Hoy Fide será la actriz protagonista de una cámara oculta. En la situación que planteamos, una señora se sentirá molesta al ver el aspecto de Fide y le pedirá a la camarera que cambie a Fide de mesa. Porque su nieta pequeña, que va a venir, podría sentirse molesta al verla y asustarse. El papel de la señora estará representado por una actriz. Soy Paloma Albaladejo, soy actriz y voy a interpretar a una señora que discrimina a una persona simplemente por su físico. ¿Saldrá alguien en defensa de Fide? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Una señora está en una cafetería con una amiga y cuando aparece Fide en el bar, intentará que ésta se vaya fuera de su vista porque le molesta su aspecto. Fide entra en la cafetería y al momento nuestras dos actrices empiezan a hacer comentarios desagradables sobre su aspecto. Fide se levanta para ir al baño y la señora rubia aprovecha para pedirle a la camarera que cambie a Fide de mesa lejos de su vista. Y si tú puedes poner a esta chica que se siente un poquito más lejos, y si puede ser de espaldas, puede ser de espaldas porque es que de verdad, es que va a venir mi nieta a la puerta, si no es por mí, de verdad que no es por mí, me da cosa decirte esto. Pero es que mi nieta es una niña muy sensible y luego puede tener pesadillas y se me traumatiza. Esta mesa está libre, ¿me entiendes? La señora de verde que está sentada enfrente está muy atenta a la conversación. La camarera se va y cuando Fide regresa del baño, la señora rubia le dice que esa mesa estaba ocupada. Mira, perdona, esta mesa la teníamos reservada para unas amigas que van a venir. Eso no es cierto, mi niña, eso no es cierto. La señora de verde que escuchó la conversación con la camarera desmiente las palabras de nuestra actriz. Pues ponga a la nieta de espaldas si tanto problema tiene, o educa a su nieta que en la vida hay de todo. Educa a su nieta. No, pero me tomo el zumo y yo me... Yo si quieres te pago el refresco, pero ¿pero te lo puedes tomar ahí en la mesita de ahí de por detrás? Si no está de acuerdo, señora, usted se puede ir. La señora de verde invita a nuestra actriz a irse y se levanta para decírselo cara a cara. Mira, es lo que estamos pensando para que todo el mundo esté de acuerdo. Ustedes que son los incómodos o usted se pueden poner allí y no tienen problema. Porque es la única. Yo no me puedo ir. Y ella tampoco. Pero ella ha llegado después y esa mesa se la tenía reservada. Esto no está... que esto esté a suyo. Nuestra actriz continúa poniendo como excusa a su nieta para intentar que Fide se vaya a otra mesa. Pero es que usted no lo entiende. Es que la niña es muy sensible. Es que la niña luego tiene unas pesadillas y no duerme. La niña es muy sensible, pero ¿y esta señorita no es sensible? Pero ya es mayor, es una persona razonable. Pero una niña no razona, una niña se lleva un susto. Señores, pues ponga solución si usted cree que eso. Pero que no te preocupes ni niña. Yo no, yo no me quiero... Tú no has hecho nada. Que es que la mesa está ocupada. Pero a mí tal vez tampoco me gusta la cara suya o la postura suya y estoy aquí con no mirar a mi boca. Un chico de la mesa de enfrente se levanta y coge una silla para que Fide se siente con ellos. Puedes irnos otro si quieres. Es que no lo entiendo. Para que se siente con ellos. Pero es que al final sale ella ganando y haciéndolo que le da la gana, que se ponga ahí a la espalda. No, tú sabes lo que voy a encontrar. Se pone con ella, muy bien. La señora de verde arrastra la silla hasta la mesa de Fide para sentarse y darle la espalda a nuestra actriz. Y para acabar, la señora de rosa de la esquina acaba uniéndose a la mesa de Fide. ¡Mira la otra también! La señora de verde y la de rosa arropan a Fide y consiguen echar de la cafetería a las dos actrices. Entonces nos tendremos que ir nosotras. Hombre, claro, gracias. ¿Me tendría que ir? Pues ya está. Y que tenga suerte y no se le estropegue ni una uña en la vida. Por favor, a la próxima. Es lo que tenía que haber hecho antes. Desde el primer momento le han parado los pies a nuestra actriz. No han permitido que Fide se cambie de mesa y han echado a las dos acosadoras de la cafetería. Estas personas son maravillosas. Disculpadme, son ustedes unas personas maravillosas. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, eres una persona maravillosa. Bueno, he hecho lo correcto. Yo creo que eso cualquier ser humano, bueno, de hecho, todos los que estamos aquí, lo que pasa es que a lo mejor yo fui más espontánea para salir, pero todos estábamos pensando lo mismo. Esta señora también se ha sentado con ella. ¿Cómo te llamas? Alicia. Alicia. En el país de las maravillas. Es una persona maravillosa también. Muchas gracias. El problema del mundo es la falta de amor. Y el amor lo cubre todo, ¿sabes? Claro. Y el respeto, hay que respetar a todo el mundo. Pero el respeto es amor también, ¿sabes? Claro, el amor tiene que empezar por uno mismo. Si uno dice, ay, a fulanita no quiere a nadie, pues no se querrá a sí mismo, ¿sabes? Estas personas son maravillosas, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Fide está en el baño y nuestra actriz le pide a la camarera que cambie de mesa a Fide, porque supuestamente va a venir su nieta y no quiere que se asuste al ver su cara. Mira, perdona, dime, ¿le estás limpiando esta mesita a esa chica que ha ido al baño? Sí. Mira, tú no la podrías poner en otro sitio. Es que va a venir mi nieta. Y la pobre es que yo creo que se puede impresionar mucho, es una niña muy sensible, ¿sabes? Y luego tiene pesadillas para la noche, no duerme. Y no sé, a lo mejor ha puesto en una mesita un poquito más para allá o de espaldas o algo para que la niña no la vea. La señora rubia de la coleta ha escuchado toda la conversación y no aguanta ni un minuto más. Por favor, lo que está diciendo es muy grave, ¿eh? Lo que está diciendo. Lo que está diciendo es muy grave. ¿Cómo? Lo que tú estás diciendo es muy grave. Pero... Eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? Pero si simplemente... ¿Cómo que por qué? Simplemente lo estoy diciendo yo. Porque es un ser humano. ¿Que mi nieta se puede impresionar? Pues se va usted. ¿O se va usted? Eso no se hace con nadie. Pero señora... Tranquilízate. ¿Cómo que señora? Señora usted. Tranquilízate. No, está detenida. Ven, ven. Eso no se hace. Yo hablo nada más que con la camarera, pero oiga. Con la camarera. Pero lo que está hecho haciendo no se le hace a nadie, hombre. La señora está muy indignada y se levanta para que el resto de la cafetería oiga lo que está sucediendo. La mujer sigue muy enfadada, pero intenta calmarse cuando FIDE vuelve para que no se sienta mal. Pero por Dios, ¿cómo se puede hacer esto? Madre mía, Dios mío. Vate tranquila, por favor. Esto es increíble, Dios mío. No pasa nada. La señorita sabe que no. Yo no he dicho nada, yo solamente he hablado con la camarera. No hace nada, dice, sinvergüenza. ¿Qué pasa? Nada, cariño, no, nada. Nuestra actriz vuelve a la carga y le dice a FIDE que esa mesa estaba ocupada y atentos a lo que le dice la mujer de Blancó. Pero si es que yo le he dicho a la camarera que esa mesa estaba ocupada. Ocupada no está. Dile a usted la verdad. Dile a usted la verdad. Que es una sinvergüenza. Eso no se hace. Yo le estaba diciendo a la camarera que esa mesa la teníamos reservada porque van a haber unas amigas ahora y luego tenemos que apuntar. Se va a impresionar por verte, cariño. La nieto se va a impresionar por verte. Es una sinvergüenza. Por favor. Yo no tengo ningún problema. Yo no quiero ningún problema. Señora. Yo me marcho. Eso no se le hace a nadie. Yo me marcho y no era un... ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir, por Dios? Por favor. Porque acaba de ser esa mujer. No tiene nombre. Pero que yo no quiero ningún problema. ¿Cómo que no? Tú te quedas ahí. Que yo me... Tú te quedas ahí. Que yo no quiero incomodar a nadie. ¿Cómo que vas a incomodar a nadie, hombre? Que me está incomodando a ella. La mujer defiende con uñas y dientes a Fide. No va a permitir que se vaya a ninguna parte. Y miren lo que hace a continuación. Oye, que no. Cariño, que yo me siento contigo a desayunar. Coño. Ay, Dios mío. Que se sienta con ella. Me encanta. La señora se sienta a desayunar con Fide. Muy bien, mi mujer. Esto no se hace, mi niña. Que yo no quiero ningún problema. No, pues yo tampoco. Quien tiene el problema es ella, ¿sabes? No tú, ni yo. Ella. Ella. Son gente que no, que no, que no tienen capacidad mental, que son... No, pero que yo no quiero, que yo no quiero incomodar a nadie. Pero tú, como ser humano, no te puedes ir de un sitio porque a una señora le incomodes. ¿Me estás oyendo? Ya, pero... Y te voy a defender. Pero es que de verdad, que no... No, yo no quiero de verdad molestarte, de verdad. Yo no quiero, si se molestó, yo me macho. Yo no molestó a mí por lo que dijo, vale. Entonces, por favor, desayunad tranquila. Es que... De verdad, que yo no quiero... Que no, pero es que no, pero es que tú tienes toda tu libertad del mundo, en tu vida. De hacer lo que tú quieras. Desde el primer momento, ha defendido con valentía a Fide. No ha permitido que se fuera a ninguna parte. Se ha sentado a desayunar con ella. Y ha tenido unas palabras muy cariñosas para protegerla del ataque de la acosadora. Esta señora es realmente maravillosa. Y salimos para decírselo. Disculpa, eres una persona maravillosa. La llamó hasta sinvergüenza. ¡Olé! Esta no se anda con chiquitas y por eso mismo quiero recibirla, por si acaso, por si las moca. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Isabel Asensio. ¡Isabel, entra! ¡Ay, mira! Y ahí esta canción... ¡Ay, Isabel! Cuidado con el escalón ahí, Isabel. Ven para acá. ¡Chiquito genio que tienes, Isabel! ¡Ay, bienvenida! ¡No, qué dices, qué dices! Estás helada. Estaba muy nerviosa ese día. Mira, fuiste firme, estuviste genial. Desayunaste, te mandaste un bocadillo buenísimo. Que no parabas de comer, eso lo vamos a decir ahora. Te lo comiste en un dos por tres. Mira, esto que tiene Edwin es para ti. Ay, gracias. Pero yo no... No creo que me merezca esto. Yo creo que debemos de ser todos así. Con honor aquí, con honor merece. Felicidades. Gracias. Por ser una... Gracias. Eres una tía maravillosa. Por tener el corazón que tiene. Mi amor, muchas gracias. Mira, estuviste genial. Miramos... Ay, qué linda. Mira, ven aquí, vamos a sentarnos. Mira, te pusimos hasta un cojín para que veas que somos maravillosos de verdad. Sí, porque soy buena. Ya, ahora hablamos de tus dolencias y de tus cosas. A ver, Isabel, tú no te pudiste contener. No. Empezaste ahí a meter esperrido. Tardaste poco, ¿eh? Yo cuando oigo lo que esa señora dice... Bueno, primero veo que ella deja el bolso y yo digo, en mi cabeza digo, voy a cuidar el bolso, no sé, que venga alguien, yo callada. Ya. Que venga alguien y le vaya a robar el bolso. Pero no te imaginabas lo que venía después. No, y cuando yo oigo a la señora decir lo que estaba diciendo, yo, mira... A mí me iba entrando una cosa por aquí, yo sé que... Yo estaba pasando un momento difícil. Lo hiciste bien, pero estabas que casi te la comes. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo iba a ir para Madrid a hacerme un... Iba a entrar en quirófano para un problema de columna otra vez. Y yo estaba nerviosa. Pero claro, lo que esa señora estaba diciendo y yo decía, no puede ser verdad, de verdad. ¿Cómo puede hablar de un ser humano así? Me gustó mucho tu reacción. Estuviste fantástica. Pero lo que me gustaría, lo que me gustaría saber un poquito más, ¿quién es esa Isabel que se siente aquí en Plató? Pero queremos conocerte un fiquito más. Yo tengo un dato. Yo sé que a ti te encanta la bisutería. Ay, sí. Dime cuándo vas a abrir una joyería, que yo te compro algo. Y hoy digo, voy a ir sencillita. A ver, sencillita. Si tienes dos pedruscones aquí. No, pero bueno, pero... Esto es bueno, que yo reconozco que yo... A ver. Esto es turco. Esto es bueno. Y si lo muerdo, esto es... Y este... No, no, si te gusta, te gusta. Me gusta. Y hoy, digo, como esto tenía mucho tal... Pero ¿cuántos anillos puedes tener? Ay, por favor. Yo sé que más de 100. No, por lo menos 300. Como 300. Pero de bisutería. No, ya, bueno, pero bueno, un tricoli con lechuga, que sí, si yo no digo... No, pero bueno, pero que te... Me gusta mucho la bisutería. Oye, que 300 anillos, que te puedes montar un buen mercadillo, ¿eh? Yo tengo una cómoda muy alta, así, y entonces tengo en los cajones divididos el primero los anillos, el segundo las pulseras, el tercero los... A ver, me habían dicho que eras presumida, tal, no sabía que tanto, pero que está bien, que me encanta que seas así. Me gusta, sí. Y nos contaron más cosas de ti. Sí. ¿Quieres verlas? Que no, me lees. Ay, me encanta, pues vamos a verlo. Venga, Isabel, disfruta. Y ahora sí, tranquila. Gracias, gracias. Esto es una cosa buena, venga. Isabel es una persona súper jovial, tiene muchas ganas de vivir, de hacer siempre cosas nuevas. Quizás de inicio, de apariencia puede resultar un poco seria, ¿no? A lo mejor un poco así distante, pero todo lo contrario. Después es una persona súper cercana. Le gusta divertirse, le gusta reírse con sus amigos. Se puede decir que es una buena, buena compañía. Ella puede tener todos los días del año un outfit diferente. Así que si algún día te hace falta algo, vete y díselo, que ella te lo presta. Mi tía se autodefine como bochic. Yo sinceramente desconocía ese tipo de forma de vestir. Kimonos, largos, vestidos sueltos. Es un estilo que la define un montón a ella. Le gusta estar siempre, como se suele decir, a la última. Mi hermana se identifica con el mar. El sentir el sol, lo que es el mar, la playa en general, le da mucha vida. En sus buenos momentos jugaba con la sola, iba en moto de agua. Una frase que dijo en su momento fue que si en otra vida ella volviese a nacer, le gustaría ser surfera. O sea que imagínate lo que le gusta al mar. Mi hermana tiene muchas cosas en la vida que no ha podido hacer y es por su problema de espalda. Porque si no, no habría quien la parara. Ha sufrido muchas operaciones en su espalda. Le ha quedado un dolor crónico que ella la verdad que ha soportado bastante bien. Ella ha estado en la cama bastante tiempo y sin poder moverse y con dolores y es muy duro. A pesar del dolor que ella siempre tiene. Siempre está pendiente de mi hijo, de mí, de mi marido. De las necesidades de los demás, de la gente que quiere. Ella nunca los deja de lado. Isabel como amiga es lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Porque yo he pasado momentos malos y ella siempre ha estado ahí conmigo. Igual que ella ha pasado momentos malos y yo siempre he estado con ella. Y a mí me ha dado tanto que es que de verdad que la quiero con locura. Mi gran amiga es mi apoyo cuando estoy mal, cuando estoy bien. Siempre, siempre ha estado ahí, siempre. Yo la vida no la imagino sin ella. Nos conocemos tanto que no podemos estar la una sin la otra. ¡Uy, qué bonito ese anillo, eh! Ese amarillo me gustó. ¡Ay, esa espalda, Isabel, que te está dando guerrita! Sí, tengo ocho operaciones de columna. ¡Guau, ocho operaciones! Sí. ¿Y cómo estás ahora? Pues yo hago morfina puesta, siempre tengo dolor, siempre. Estuve en diciembre y enero en cama con un dolor insoportable. Pero a pesar de todo ese dolor que sufres, aún así tú ves una injusticia y vas y la peleas. Totalmente. O sea, se nota que eres una tía fuerte. No, no, yo soy muy fuerte. Pero no, yo no puedo con las injusticias, no puedo. ¿Tú crees que tú dejas huella en tu familia? ¿Eh? ¿Que tú dejas huella en tu familia? Yo por el vídeo diría que sí, pero... Espero dejar, espero que sí. Sí, claro, claro que sí. Mira, yo te digo que sí, porque, mira, Fide nos dijo que quería coincidir contigo aquí en el plató. Lo pidió ella, porque la reacción que tuviste la dejó alucinada. Lo que más te sorprendió, Isabel, ¿qué fue? No, la verdad es que hubo un momento que lo pasé muy mal, porque lo veía tan... Acelerada. 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 Pero bueno, su corazón, ¿no? Esa defensa, capa y espada y este era tu lugar, ¿no? Me decía, este es tu lugar, aquí no te tienes que marchar. Posicionando, ¿no? Siempre como diciendo, empoderándome más, como diciendo, no, te puedes ir aquí. Y tal, y como saltaste de la silla, que te levantaste como un reglete, yo dije, esta mujer se olvidó estar el dolor de la espalda. Yo creo que ahí no sentía... No, a mí no me dolía la espalda. Te fuiste con ella, ya tú, lo tuyo ya pasó un segundo. Yo me dolía la espalda, vamos. Yo estaba en lo que estaba. Estamos hablando de dejar huella, Isabel. Y en la investigación que estuvimos haciendo sobre ti, hicimos con una persona, al igual que a Fides y a tu familia, la marcaste. ¿Sí? Sí. Mira, tú para ella has sido un pilar fundamental en su vida. ¿Tú te imaginas quién puede ser? Claro, imagino que habrá muchos así, esa pregunta así como muy genérica, ¿no? No lo sé, tengo ya muchos años y he conocido a mucha gente. No, así es imposible que descubras, pero bueno, yo te voy a ayudar a recordar a esa persona. Por aquí tengo, mira, esto que tengo por aquí, que estoy palpando por aquí, esto es algo que te voy a dar y te voy a dar un par de pistas. Vale. Tú, mira, tú la conociste cuando ella era una adolescente y tú ni corta ni perezosa le confiaste lo más valioso que tenía. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, lo. ¿Y qué te considera una hermana? Porque pasó a tu lado 18 años. 18 años estuvo en mi casa cuidando de mis niños para yo trabajar. Nos dio esto. A ver si coincidimos en lo que estamos hablando. Sí, es hilo. Yo la quiero y mis hijos la quieren con locura. Eso lo guarda como oro en paño. No me digas, ¿eh? A ver, ¿quién es hilo? A ver, yo, claro, pues uno tiene que trabajar, tengo dos niños y entonces pues busco a una chica para cuidarlos y tal. Alejandro tenía cinco meses cuando hilo entró en casa. Qué chiquitito. Cinco meses y Noelia, porque mis hijos nacieron los dos el 3 de noviembre. ¿Escorpio? Las cosas, las hice bien. ¿Las hiciste? Me dijeron los dos. Y entonces pues a mí me trajeron a Silo y yo dije... Sí, pero es que a ti te traen a Silo y Silo tiene ahí... 15 años. 15 años. 15 años tenía a Silo. Entonces yo le digo, ella viene con la madre y yo le digo, ella es muy joven y son dos niños pequeños. Pero que yo tenía 22 años, vamos a ver. Tú también que eras muy pequeña, claro. Bueno, Silo fue parte de la familia. 18 años contigo, imagínate. 18 años. ¿Y tú por qué crees que te considera como una hermana ella? Bueno, ella un día me mandó un mensaje hace un par de años de felicitación por Navidad y me dijo... Me dio las gracias por haberla hecho una mujer, me dijo. Ay, qué bonito. Por haberla hecho una mujer. Alejandro, mi hijo Alejandro, llegó un momento que cuando yo lo iba a buscar, a veces ella se lo llevaba a su casa. Alejandro me decía, mamá, yo me quedo esa noche en casa de Silo. O sea, Silo era... Para mis hijos la adoraban, la adoraban. Y mi hijo le llevó las jarras cuando ella se casó. Y yo la quiero... Vamos, que esta mujer es desde la casa, es de la familia, no es una hermana para ti. Para mí Silo... Más que una hermana o una hija, fíjate. Claro. Una hija. Aunque tú también creas que eres muy joven. Mira, pues yo quiero que esta familia, después de más de 17 años sin verse, se vea. Sí, montón de años. ¿Montón de años? Sin ver a Silo. Mira, y si le damos paso a Silo y nos dejamos de rollo. ¿Qué dicen? Mira para el otro lado. ¡Entra, Silo! Ay, no me lo puedo creer. Me ha salido de las palas, ¿eh? Ya no lo puede. Ay, Silo, mi amor. Ay, cariño. Ay, mi amor. Ay, que me gustaría verte, cariño. Ay, mi niña, pero que ya es una mujer. Ella es una mujer. Ya ella es una mujer. Buenas noches, cariño mío. Bienvenida. Ay, Dios mío. Siéntate por ahí, venga. Vamos a sentarnos todos. Mi amor. Buenas noches. Ay, Dios mío, tanto tiempo sin verse. Yo no entiendo estas cosas que tengamos que hacer estos reencuentros. A ver, tú eres de La Palma. Sí, sí, sí. Isabel. Yo soy de aquí. 30 años viviendo. En La Palma. En La Palma, la isla bonita. Sí. Tú desde hace años ya te vienes a vivir a Las Palmas de la Escanaria. Sí, hace por lo menos 10 años o 12, sí, que vengo otra vez para acá. Y te vienes de nuevo para acá. Oye, Chilo, ¿por qué es tan importante Isabel para ti? No, me enseñó todo. ¿Quién es? Yo era una niña y ella me enseñó a cocinar, a limpiar, a todo, a todo. Es como una hermana para mí. Tú dices una hermana, pero ella dice como una hija. Porque claro, si tenía 15 años. Sí, cuando yo la veo a Chilo, con 15 años, recuerdo esa imagen primera de ver a Chilo. Y yo le dije en ese momento a mi marido, digo, es que están jóvenes, van a cuidar a nuestros hijos. Alejandro cinco meses, o sea, un bebé muy pequeño. Y yo dejar en manos de alguien a un bebé tan pequeño, ¿sabes? Y entonces, pero si lo... Sí, pues él me llamaba mami. Bueno, Alejandro era. Y después de tantos años, ¿cómo la ves? Guapísima, como siempre. Se nota que se quieren, eso se ve, se nota. Que no hay más que verlas, no se sueltan las manos. No son el claro ejemplo de que si la amistad es verdadera, que nada, que ni la distancia ni nada puede acabar con ella. ¿Qué significa Alejandro para ti, Chilo? Un hijo. Mi hijo. El primero. El primer hijo. Bueno, pues que la familia permanezca unida, eso es lo importante. Yo les agradezco a las dos que hayan venido al programa. Gracias por tu reacción. A ti, amor. Yo espero que te recuperes de la espalda pronto. Dios quiera. Ojalá, de verdad, que lo deseamos todos. Que sabemos que lo de la espalda es un poco fastidiado. Tener dolor es difícil vivir con dolor. Bueno, pero esta noche te lo quitamos un poquito, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que te lo quitamos un poquito. Bueno, gracias a las dos. Gracias, gracias. Bueno, y vamos contigo. Cañón que vamos contigo. Prepárate. Yo. ¿Tienes ganas de verte? No me gusta verme. Ay, Dios mío, pues no te queda otro remedio. Pues abre bien los ojos porque te vas a ver, pero bien. Venga. Y en casa no se lo pierdan. Vamos a la siguiente cámara oculta de la noche, donde este es nuestro protagonista, Ewin Rivera, y les va a encantar. Vamos a ver qué es lo que sale. Incomprensión, soledad o depresión son algunos de los sentimientos que sufren a diario las personas que tienen un aspecto diferente, alejado de lo normativo, podemos decir. Por eso es importante que todos seamos capaces de mirar más allá del físico. Y justamente eso fue lo que hizo este pedazo de hombre que se llama Edwin Rivera. Ahora sí que si quieren ver cómo fue su reacción, pues vamos a disfrutarla, porque esa es la palabra. ¡Quema, quema, quema! Isabel nos ha demostrado que es una persona maravillosa. Edwin está tomando un café con una persona de su equipo que hoy es nuestro gancho. Lo que no sabe es que esa cafetería está llena de cámaras y micrófonos. Fide entra en la cafetería y nada más entrar, las dos señoras que están sentadas frente a Edwin empiezan a mirarla y a comentar su aspecto. Edwin se ha dado cuenta de que algo pasa porque las dos mujeres no dejan de volverse para mirar a Fide mientras cuchichean. Pero ¿y qué tiene? Yo no sé qué tiene. Algo raro tiene, yo no sé. Algo raro tiene que tener. Qué cosa, ¿eh? Pero fíjate tú. Madre mía. Chiquito susto. La pobre, la verdad. No se pondrá aquí, ¿no? La chica no se nos pondrá aquí al lado, ¿verdad? Pues ahí mismo se va a poner. Y tú fíjate que ahora viene mi nieta y el susto que se puede llevar la chiquilla. Con lo impresionable que es esa niña, que se asusta de todo. A ver si termina pronto y se va. Se ha hecho me da una tristeza. Ya está escuchando, ya está escuchando, ¿eh? Edwin comenta con su amigo la conversación de las dos señoras. Le da mucha pena que hablen así de Fide y se emociona. Y a veces nos quejamos, ¿eh? A veces somos tan ingratos que nos quejamos. Fide se va un momento al baño y las dos señoras continúan haciendo comentarios sobre su aspecto. La pobre ya no tiene la culpa de nada. Efectivamente. Pero, mi niña, es que tampoco estamos acostumbrados a ver cosas así. El problema es que ahora venga la niña y se nos asuste. Claro, mi nieta la pobre. Edwin se está aguantando para no callarle la boca a las dos señoras. La señora rubia aprovecha que está al lado de la camarera y le hace una petición. Ay, mira. Ay, mira, perdona. Tú, esta mesita que vas a limpiar es para esa chica que acaba de entrar. Sí. Mira, ¿a ti te importaría decirle que esta mesa la tenemos reservada? Sí, le dices que la tenemos reservada y así la puedes sentar un poquito más allá. Pero es que eso no es verdad, yo eso no se lo voy a decir. Sí, ahora cuando venga se lo dice. Que viene ahora mi nieta, que es una niña pequeña y es muy impresionable y va a coger un susto horroroso. Es una niña que luego tiene pesadillas y no duerme y es una cosa como que le va a dar miedo. Mira, se está mordiendo la lengua, se está conteniendo. Le dices que la mesita está reservada y me la pones por ahí para el fondo, para que la niña no le vea la cara. Porque es que de verdad que me la traumatiza. Mira la cara de él, está sufriendo. Edwin está intentando no intervenir en la conversación por respeto a las dos señoras mayores y se está aguantando. Pero nosotros le pedimos a Fide que vuelva del baño. Fide vuelve. Hola. Ya le traigo su café. Venga, se lo dice. Mira, perdona, pero es que le estaba diciendo a la camarera que esta mesa la tenemos reservada. Porque venimos a tomar el café también con unas amigas siempre. Y entonces nos pone las dos mesitas juntas. ¿A ti no te importaría sentarte un poquito más allá para que podamos coger las dos mesas? Pero estaba libre, ¿no? Estaba libre, sí. Como que estaba libre, pero si siempre reservamos las dos mesas. Edwin ya no aguanta más y salta. ¿Y por qué no se siente usted entonces en otra mesita? ¿Por qué no se siente? ¿Por qué no se siente en otra mesita? No, porque es que yo estoy pendiente que viene mi hijo a comer con la nieta y me la va a dejar aquí en la puerta y me tiene que ver cuando entra. Y entonces si me meto para allá, pues no voy a poder aparcar y me tiene que dejar la niña aquí. ¿Me tomo el café? Yo de verdad que me da cosa decirte esto, pero más que nada es que es por la niña. ¿En serio? Es por la niña que luego... Es que yo no quiero causar ningún problema. No, es que no hay ningún problema, usted no le da ningún problema. Que yo, que no, que... Si a ti lo mismo te da total, pues te pones en otra mesa y así nos dejas estas dos mesitas para nosotras. Vamos a sentarnos todos entonces desde aquí. Edwin recoge sus cosas e invita a Fide a que les acompañe. No quiere aguantar más las impertinencias de la señora y se va para alejar a Fide cuanto antes de ella. Se van al otro lado de la cafetería porque Edwin quiere proteger a Fide de los comentarios de la señora. ¿Cuál es su nombre? Fide. Fide, un placer. Edwin. Muchas gracias, pero... Tony, Tony. No, no, no. Mucho gusto. Un placer. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, hay cosas que no tienen... No tienen explicación. No tienen explicación. Que no se pueden entender. ¿Pero qué ha pasado? No sé, parece que la señora tiene algún... Que le incomodaba su forma, su físico y se puso así. Se puso así. Hay cosas que no vale la pena entenderla ni que no lo ha entendido. Ya, bueno, es verdad que yo trato de ir siempre con mucho cuidado y la verdad es que no quiero en ningún momento incomodar a nadie. Y realmente, pues, bueno, pero que soy la primera, vamos, que en ningún momento... ¿Educida acá? No, yo vengo de Alicante. A ver, no hay Alicante. Edwin le saca conversación a Fide. Está tratando de que se sienta cómoda y olvide el mal rato de antes. Pero nosotros le pedimos a nuestra actriz que vuelva a la carga. Te vas para el baño y le dice, vamos a ver, que no piense usted mal de mí. Mire, usted, yo no pienso usted mal de mí. Es que tenía un problema, nada más. Y de verdad que no es con mala intención ni nada. Yo se lo he hecho con educación. Yo no quería molestar a nadie. Pero es solamente porque es que tengo una nieta que es muy insensible y tiene muchos problemas. Claro, es que también tienes que entenderlo. Tienes que entender que tú estarás muy acostumbrada a verte todos los días, pero los demás no, claro. No tiene falta ni nada. Vamos a dejarlo ahí ya y espéranos, que me lo perigo para acá. Usted no se tenía que haber levantado de la mesa tampoco. No, pero... Porque claro, es que también así me está haciendo quedar a mí como... No, porque por lo que es. Una persona que está discriminando, eso no se hace. No, no, pero se está discriminando. Y me sabe mal que usted se haya tenido que levantar. Más me salió mal a mí. Que no me siento cómoda ya. Entonces, ¿por qué se levantó? Entonces, ahora yo sé que puede decir, mira, esta señora me está molestando. Yo puedo hacer lo mismo. Dicho y hecho, Edwin se levanta para decirle a la camarera que la señora rubia les está molestando. Esa señora está con unas actitudes que es incorrectas y le faltó respeto a la muchacha. Y ahora me está faltando respeto también a mí, me está incomodando. ¿Me está pasando...? ¿Sabes? Yo no quiero ser caballero, ¿entiendes? Dígame. Vale. La señora Falvalle. ¿Pero y qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó? Nada, a ver, faltándole respeto a la dama. Yo lo más que puedo hacer es llamar al encargado. O al encargado o a la policía. ¡O a la policía! Bueno, tengo que preguntar. Creo que está adentro. Llámelo, porque... De verdad, que yo no entiendo nada. Haciendo unos pasos no... Me lo acabo de conocer ahí, la oí ahora, pero... Estaba hablando cosas muy, muy negativas. Me gustó. Y es la primera vez que vengo, me encanta el sitio, está precioso. El café está riquísimo, pero ya me estoy sentando esta madre. Yo disculpe, lo más que puedo hacer es hablar con el encargado. Yo estoy... Edwin está muy nervioso, pero no quiere dejar pasar la actitud de la señora y pide hablar con el encargado. ¿Quién va a estar en el encargado? Encargado. Jorge. Sí. Preparamos rápidamente a nuestro nuevo encargado, Jorge, que sale a hablar con Edwin. ¿Son? Sí, los señores la estaban buscando porque por lo visto hay un problema con... ¿Qué ocurre? Yo estaba sentado en la mesa y una señora que estaba sentada al lado de nosotros, cuando la dama llegó, le dijo que le molestaba el incómodo, que ella estuviera cerca de ella. Y le dijo que la moviera. ¿Que la moviera? Que la sacara de cerca de ella. Ajá. Y la empleadora dijo que no podía hacer eso. ¿Por qué razón? Supuestamente porque como ella... Mi aspecto. Simplemente porque no le agrada su texto físico. Mi aspecto. Para protegerla de los comentarios y miradas de las dos mujeres. Le ha dicho a la señora que estaba discriminando a Fide y se ha quejado al encargado del comportamiento de la señora acosadora. Edwin es maravilloso y salimos para decírselo. Espera, le hemos parado. Es una persona maravillosa. Yo que les dije, yo que les dije, ¿es maravilloso este tío o no? Vamos. Ay Dios. Mira, si te veías sufriendo, mascando en seco, como decimos aquí, te entraron calor... Bueno, te quitaste la chaqueta. Sí, me entró calor, sí. Me puse... Me subió la adrenalina negativa. Ya. Y yo no quiero ser negativo. Bueno, pero no, 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 pero fuiste un señor, ¿eh? Fuiste un señor. Yo me aguanté con la señora y cuidándola a ella. ¿Y la señora qué dice? La señora lo pasó muy mal viéndolo a él. Lo sé. Lo mal que lo pasó. Lo sé. Sí, lo pasé mal. Pero teniendo personas así, lo que te hace es levantarte y seguir hacia adelante. Entonces yo creo que sin duda es un... Y de esta manera vas haciendo una cantidad de amigos en tu vida increíble. Bueno, eres un tío maravilloso. Eres una persona maravillosa y esto es para ti. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Queríamos que te llevaras este recuerdo a casa. ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Queríamos que te llevaras este recuerdo a tu casa porque después del sofocón de la cámara oculta, eso, tú te vas a tomar un café con un amigo tranquilamente y de pronto te encuentras con este percal, pues claro. Ya. En fin, a pesar de lo desagradable que estaba haciendo la mujer, fuiste súper educado, Edwin. Bueno, es que... Justamente a lo mejor porque era una señora, me dijiste, ¿no? Sí, primero, primero dama. Eso es. Y después de dama, pues mayor que yo. Entonces pues a mí me enseñaron a respetar los rangos, las edades. Me dijo, me dijo, cuando estaba viendo la cámara oculta, me dijo, dice, si llega, esto me coge 25 años antes. No, con un pibe. Claro. Y ese es un caballero. Claro. Un hombre. Ya hubiese... La relación hubiese sido bastante diferente. Hemos estado hablando toda la noche de miradas maravillosas. La delfide es una mirada limpia, maravillosa. La verdad es que maravillosa sin duda, ¿no? Yo de verdad que había momentos que lo vi tremendamente agobiado. Sí. Y, bueno, pues la verdad es que me tengo que dar mil gracias, ¿no? Porque salió, cogió mi café, te vienes conmigo, me acompañas. Sí. Fue un acompañamiento tan bonito. Te cambió de mesa, le dio calor, se le secó la boca. Uf, no podía ni hablar, estaba tartamudeando. Sí. Estaba tartamudeando, no podía ni hablar. ¿Sabes qué? Alguien nos dijo el otro día que en este mundo hacían falta más personas, como tú, sus que no lo digo, hacían falta más personas como tú. Eso nos lo dijo alguien el otro día. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tengo muchos defectos. Y también tienes muchas cosas buenas, ¿eh? Ya, también. Mira, yo te conozco bien desde hace algunos años, pero claro, nuestros espectadores igual, algunos no tienen el placer de conocerte tanto. ¿Te apetece que les digamos cómo es Edwin Rivera? ¿Cómo es ese Edwin Rivera cuando se baja del escenario? Es de casa. ¿Sí? ¿Qué te parece si lo vemos todo eso, pero lo vemos en un vídeo bonito con música? Ah, me lo van a hacer. Y a gente opinando de ti, diciendo esto y lo otro. Sí, 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 sí. Tengo pañuelos y lo tengo todo preparado. Disfrútalo, ¿vale? Porque te lo hemos hecho con mucho cariño. Venga. Edwin es una persona súper explosiva. De cualquier cosa te hace una fiesta o te hace un tenderete. Es un auténtico personaje. Para el que no lo conozca, que yo ya todo el mundo lo conoce como artista, como persona es, vamos, es un personaje. Edwin vino de Puerto Rico por primera vez en el 99 y ya desde el primer momento que piso las Islas Canarias pues se quedó totalmente prendado, ¿no?, de las islas. Para el tipo de los huaquinches, le encantan los huaquinches de Tenerife. Se los conoce todo. Donde haya un buen escaldón, una buena chuleta y un buen pollo y un queso asado y toda la variedad gastronómica de aquí de las islas. Él se ha encantado. ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Asesina! Lo primero que te digo de Edwin es pasión. O sea, es la pasión por lo que hace. Su vida es la música. No cabe duda que hay dos canciones que lo lanzaron a la fama, ¿no? La canción que identifica a Edwin es Quiereme. Es una persona que se deja querer tanto que la gente lo quiere. Entonces eso de Quiereme le vino como niño al dedo. Edwin, antes de salir a cantar, pues tiene como todo su modo, todo tipo de artista, tiene sus manías peculiares. Sobre todo cuando lo vamos a recoger en el coche, no le gusta hablar alto y ya se queda hablando bajito. Va calentando justo antes de la actuación. Ya después de la actuación, pues bueno, vuelve a ser otra vez el amigo, el abrazo. Edwin es un ser excepcionalmente humano. Primero es un señor y después está el artista, ¿no? Personas como Edwin necesitamos en este mundo. Da todo. Él no se guarda nada. Es especial, es maravilloso porque lo entrega todo. Si tú le abres tu corazón y confías en él, él nunca te va a fallar. Edwin como amigo, tienes dentro de la palabra amigo, tienes el amigo guachinchero, tienes el amigo consejero, el amigo familiar. Edwin es muy familiar, pero me quedo, ya te digo, con la esencia del ser humano profundo, del que te da la cobertura, del que te va a estar protegiendo siempre que puedas. Lo que tenemos él y yo ya sobrepasa la amistad. Es un rollo ya de muchas familias, de muchos años juntos. Hemos vivido mil batallas y siempre decimos lo mismo, cuando terminamos de actuar, otras batallas amantes. ¿Y qué me pasa que últimamente tengo mucho de mí? Ese es el amigo de casa, el familiar. Cómo te quieren, ¿eh? Ya. Y yo más a ellos. No, no te me restrieguen los ojos. Y yo más a ellos, mucho, mucho, mucho más a ellos. Lo sé. Ahora sigo mirando y sigo encontrando, veo a Alison por ahí, y a Alison, la familia. Lo dije antes, lo dije al principio del programa, tienes una legión de fan que te sigue y que te quiere muchísimo aquí en Canarias y son gente que no falla, que siempre están ahí. ¿Cuál es el secreto para mantener a toda esa gente ahí siempre? Pues yo no sé cuál es el secreto. Yo simplemente soy como soy. Y doy mi... Para los que me conocen, porque he tenido también la bendición de conocer a personas que en un principio fueran fans, pero después fueron prácticamente familia. Claro. ¿Sabes que cuando nosotros supimos que venías al programa empezamos a buscar a tus fans para que nos hablaran de ti? Empecemos a buscar, a buscar. Y es impresionante lo que te quiere la gente. Son muchos, además. Bueno, son tantos que nosotros nos dábamos abasto para leer todos los mensajes que nos mandaron, los mails. Fue una barbaridad, fue una especie de avalancha. Mira, quiero que te vengas conmigo. Vamos aquí al central. Vente aquí. Mira. Porque tus canciones son un símbolo de fiesta, son un símbolo de diversión, pero también han ayudado a muchísimas personas a superar momentos difíciles de su vida. Sí. ¿Tú eres consciente de esto? Sí. Yo soy consciente porque me lo han dicho. Claro. Porque me lo han dicho y... Muchos matrimonios se han casado por mi culpa. Se conocieron bailando, se hicieron novios y se casaron. Mira, nosotros seleccionamos unos mensajes que tus fans han puesto en las redes sociales sobre ti y yo quiero saber qué te parece. A veces son tantos que se me olvidan los nombres. Hombre, claro, normal. Mira, vamos a ver uno. Mira, a ver qué es lo que pone. Mira, que dice, Feliz Navidad, Edwin. El conocerte en persona ha sido algo bueno de este año. Llevo dos años muy malos y ese día me diste una alegría a mi hija que es fan tuya desde chiquitita y mía. Mira, quema, quema. Guau. Qué bueno esto, ¿verdad? Sí. Vamos a ver otro mensaje que nosotros escogimos así, ya te digo, porque fue una avalancha de mensajes. Qué bonita foto esa. A ver qué dice este. Dice, gracias, Edwin, por felicitar a mi sobrina Andrea Enarucas. A mí me metió mi hermana en tu música cuando yo era pequeña y ahora yo a mi sobrina. A la sobrina. Estuvimos hablando largo y tendido. ¿De verdad? Con esta se acabó sobre ti. Sí, sí, sí. La tía estupenda. Yo quiero que sepas, bueno, te cuento que una chica que tuvo una infancia complicada, una infancia difícil. Y para salir adelante, ¿ella qué hace? Se refugia en tu música. Oh, privilegio para mí. Se siente muy identificada con tu canción Volver a Comenzar. Porque ella dice que eso es lo que ella ha tenido que hacer muchísimas veces en su vida. Volver a Comenzar. Volver a Comenzar. Eso nos ha pasado a todos. Volver a Comenzar. Eso nos pasa a todos. Todos pasamos por momentos emocionalmente complicados, depresión. Y nosotros los artistas no estamos... Pues ese es el poder de tu música, es un poder sanador. Eso, gracias a Dios. Yo creo que tú personalmente no has conocido nunca a Omi. No la has conocido nunca hasta hoy. Wow. Sí, hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Porque ella hoy se vino para aquí, para el programa. Se vino gente maravillosa porque te quiere agradecer en persona todo lo que has hecho por ella. Sin tú saberlo. Pero has hecho mucho por ella. De verdad. La has sacado adelante. Y ha vuelto a empezar, y ha vuelto a empezar, y ha vuelto a empezar. Y esta noche tenemos gente maravillosa. ¡Omi Ramos! ¡Adelante! Mira por allí, mira por allí. Vente para acá. Pide, vente conmigo. Hola. Muy buena. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Esos besitos así. Aprovecha. Hola, cariño mío. Bienvenida. Encantada. Bienvenida, Omi. Pues aquí lo tienes. Todas esas cosas que escribes en las redes sociales. Venga, pues ahora aprovecha. ¿Vienen de aquí? ¿Este es el momento? ¿De aquí? La verdad que, bueno, estoy un poco nerviosa, porque no sé si la sorpresa es para ti o para mí. Realmente, porque esto no me lo esperaba. No pensé nunca a poder te conocer en persona. Así que esto es una alegría que me va a llevar. Vamos. Las canciones son terapéuticas. Y las de él, concretamente, esa, volver a empezar, tienes una etapa complicada, porque a ti te han ayudado mucho, ¿verdad? Sí. A ver, digamos que hay familias de todo tipo, ¿no? Mi familia, digamos que psicológicamente no ha sido fácil. Y yo me fui muy pronto de mi casa, me fui con 17 años. Ya. Me fui a Barcelona, estuve tres años allí, después volví, pero siempre... Y la verdad que cuando yo, en ese momento, cuando era muy pequeña, yo no sé si todas las familias canarias, pero en mi casa era muy... La grande se llevaba la pequeña. Entonces ella me llevaba, pues, a las verbenas. Aquí en Canarias somos muy pachangueros. Ya. Muy de verbenas. Entonces es cuando yo, pequeña, empiezo a oír ese tipo de música, ¿no? Entonces es como que conecté con su música. Y, bueno, a día de hoy, viajes largos en coche, tengo en Rivera. Ay, qué rico. A todo el humo. Tú no sabes lo que me alegro. Sí. Y la verdad que volver a comenzar... Privilegio para mí. Para mí también. Para mí. Y yo, si me lo permites, me gustaría decirle que, de mi parte, yo creo que todos los fans, que muchísimas gracias por ser una persona especial y muy maravilloso, como acabamos de ver. Tu música ayuda a muchísimas personas. A mí me has ayudado en los momentos más oscuros, la verdad. Me he refugiado en tu música. Y sigo poniendo tanto corazón en lo que haces porque nos llegas a todo. Ay, qué bueno, qué bonito lo que acabas de decir. Me encanta. Y, además, que se nota que te sale de... Que te sale del alma. Y me alegro que te vaya bien y que tengas una vida bonita y que la música te ayude a cosas buenas y, además, las de este tío, porque, ya te digo, es única. Tenemos más responsabilidad. Esa es la cosa. Ahora tienes más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad. Eso es. Cuando escuchas cosas como esta, son más... Claro, claro. Muchísimas gracias. Gracias, amor. Que te quieras muchísimo, que te quieras muchísimo. Por otros 15 años más. Bueno, yo me voy a ir despidiendo. Y 30, si me dejas. Ay, Dios mío. Encantada de hoy. Sí, mi amor. Muchas gracias, cariño mío. Mira, nos vemos, ¿sabes dónde? En las verbenas. ¿Te parece? Sí. Bueno, Fide, muchas gracias por venir al programa. Gracias por acompañarnos, por compartir tu historia con nosotros. Te admiro y te admiramos muchísimo. De verdad, sigue para adelante, sigue con esa fuerza, porque tu lucha es necesaria para muchas personas. Muchísimas gracias. La verdad es que por encontrar y descubrir gente maravillosa, que el mundo está lleno de gente maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, cariño mío. Y nosotros nos vamos a comenzar de descubrirla a todas. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que nada que lo de siempre. Que nada, gracias por acompañarnos. Que han sido un público maravilloso. La gente que está en casa. Y que la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa. Y esta noche más que nunca. ¡Dale, Marivino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta, Armando! ¡Dale, Marivino!